A nivel local, gestión llamosas a tres años de su gestión, el intendente admitió que hay nuevos baches, pero culpó al anterior gobierno por haber heredado una infraestructura vial deteriorada y a la nación por la falta de recursos. Destacó además que se hicieron 100 obras y evitó hablar de su reelección. A nivel provincial, incendio en Traslasierra. Bomberos de siete cuarteles siguen combatiendo el fuego en jurisdicción de La Paz, mientras se aguarda el apoyo de los aviones hidrantes que no pudieron volar debido a las condiciones climáticas. A nivel nacional, accidente fatal. Al menos 13 personas murieron y otras de 30 resultaron heridas de consideración tras el vuelco de un colectivo en la ciudad de La Madrid, en el sur de Tucumán. El ómnibus trasladaba a un contingente de jubilados que había partido desde Mendoza con destino a la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo.